Autoridades estatales y federales capturaron en el municipio de Madera a la pareja del presunto líder criminal Francisco Arbizu, el jaguar. La Comisión Estatal de Seguridad, CES, informó que sus elementos, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, capturaron en Madera a la mujer, identificada como Magdalena PR, de 18 años de edad, alias, la güera. En un comunicado, la CES vio a conocer que la detuvieron cuando se encontraba a bordo de un vehículo, en el que, agregó, transportaba varios costales cargados con marihuana, equipo táctico y municiones. La detención tuvo lugar a la altura del poblado conocido como Chwichupa, en donde se desarrollaba un operativo estratégico y en el que fuera aprendida Magdalena PR, alias, la güera, misma que se ostentó como operadora e integrante de un grupo delincuencial, así como pareja sentimental del líder criminal Francisco Arbizu alias, el jaguar, estableció la CES en el documento. Se le aseguraron cuatro costales blancos cargados con 32 kilos de marihuana, un chaleco táctico camuflado, 36 cartuchos calibre 7.60 y 2x 39 milímetros y un cargador de disco 7.60 y 2x 39 milímetros. Además, un vehículo marca Nissan, línea frontil, color blanco con reporte de robo en Phoenix, Arizona el 9 de mayo de 2018. Magdalena PR fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para formularle imputación.